Bueno, pues en principio, agradecer la posibilidad que se nos da para poder mostrar un ejemplo y que este sea elegido como ejemplo de rehabilitación y de la defensa del patrimonio, pero rehabilitando madera, que es lo que nos interesa. El edificio del que voy a hablar, bueno, primero presentarme, mi nombre es José Antonio Padrón, soy arquitecto, trabajo en la oficina de rehabilitación del casco histórico de la ciudad de Orense y el edificio del que vamos a hablar, del que voy a hablar, es un edificio que se sitúa dentro del casco histórico de la ciudad. El padre de la criatura no es único, como siempre, siempre hay un padre y una madre, el padre en este caso soy yo, ese hombre que está en el margen inferior del hecho de mente tan brillante, que redacta un proyecto, pero que no lo ejecuta. Hay teorías que suele tener la administración, que muchas veces los redactores no ejecutamos obra y es encargada la ejecución a dos personas brillantes, que son Patricia Buñiz y Luciano González, que forman pareja y que han sabido interpretar, y que es difícil, una obra de rehabilitación, pero sobre todo interpretar una obra o un proyecto que he hecho yo, que lo tienen merecido. Previo a la descripción de la obra en la que se va a describir, tengo que comentar el porqué y el cómo de rehabilitar. El porqué existe esa necesidad de rehabilitar nuestros cascos históricos y el porqué o el cómo de que se debe, o entendemos nosotros, que se debe realizar ese proceso rehabilitado. La necesidad, el porqué se basa en una necesidad, no solo la necesidad de recuperar un edificio. Cuando se recupera un edificio, se recupera el espacio que se genera en torno al edificio. El edificio, como si rehabilitado, permite rehabilitar parte de la ciudad. Y eso crea economía sostenible dentro de lo que son los cascos históricos. Generan bien. Hoy los cascos históricos, por desgracia, se han ido abandonando, pero también tenemos la suerte de que se está recuperando su habitabilidad. Debemos entender que el patrimonio no puede ser un obstáculo para poder volver a vivir. Y lo que tratamos con este ejemplo es, con esta premisa, recuperar esas necesidades, esas premisas de recuperar el espacio que hoy está vacío. ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos de una manera, o procuramos no hacerlo de una manera puntillosa en el sentido de recuperar conceptos y tradiciones y procedimientos, sino simplemente conceptos. Si en el proceso rehabilitador tenemos que recuperar lo que es la síntesis, el elemento fundamental, aprovechando todas aquellas técnicas constructivas, modernas, sobre los materiales ya tradicionales. Y estableciendo con ello, a través de este método, una sostenibilidad económica que nos va a permitir levantar los cascos históricos. Existe, desde la base que trabajamos en la oficina de rehabilitación, un criterio que tenemos establecido y una serie de condicionantes a la hora de partir de este proyecto. Los criterios, es fundamental, recuperar el patrimonio, no solo desde el punto de vista formal, que es el defecto que solemos caer muchas veces, hacemos solo la recuperación del elemento fachada porque es lo que se ve, pero dejamos de lado el concepto, lo que es el propio patrimonio, el elemento fundamental. Por lo tanto, una de las premisas es recuperar, no solo el aspecto formal, sino el conceptual. En este caso, desde el punto de vista específico, queríamos que el edificio que nos fuésemos a rehabilitar fuese un ejemplo de rehabilitación, con mejor o peor resultado, pero lo que tratábamos es demostrar que rehabilitando este edificio se podían aplicar a las materiales tradicionales técnicas modernas. ¿Cuáles son los condicionantes que nos hemos visto para redactar el proyecto y para ejecutarlo ahora? Los condicionantes han sido dos, únicamente dos. Uno, el propio edificio, la envolvente, el edificio, el ente ya existente. Y dos, la imaginación del proyectista. Es decir, cómo resolvemos los problemas que tenemos dentro, pues con una imaginación que era nuestro principal limitador. Vamos entonces ya a describir lo que es el edificio o el entorno en el que se sitúa. Como he dicho al principio, el edificio se sitúa en el centro del casco histórico de Orense, muy cerquita del origen de la ciudad, al lado del entorno de las burgas. En el entorno de las burgas es este pequeño, las burgas, las fuentes termales de Orense, por las cuales son farmosas, se sitúa en este punto. Y nuestro edificio está situado aquí, es decir, en el centro urbano, dentro de lo que es el origen. Se trata de un edificio de uso residencial que tiene como peculiaridad que su planta está partida en dos y ese elemento aparece en fachada. Se quiebra la planta con el fin de salvar el desnivel que existe. Como he dicho, se trata de un edificio residencial que en planta baja tiene su acceso y lo que es un espacio destinado al almacén. Es decir, que el edificio data de principios del siglo XX, de 1920, y que fue construido no de una sola vez, sino en dos tirones. Y el primer estirón, como anecdótico, es el edificio que está formando esquina. El solar que queda vacante, de estrecha medida, se construye con posterioridad. A medida que se iba construyendo el edificio principal, que es el que está en la esquina, aparece el otro y se aprovecha esa circunstancia para situar sobre ese espacio las escaleras. Como digo, se trata de un edificio de carácter residencial que se desarrolla en tres plantas y en cada una de esas plantas se sitúa una vivienda. El edificio, una vez que lo conocemos y previo al desarrollo del proyecto, empezamos a diseccionarlo, a realizar una autopsia, que es el elemento fundamental en este tipo de actuaciones. ¿Qué existe? ¿Cómo es el edificio por dentro? No tanto en cuanto a su distribución, sino al hecho de cómo se utilizan los materiales, cómo se dispone su construcción y con ello utilizarlo como base conceptual para después relatar nuestro proyecto. Empezamos a quitar las capas de la cebolla y empezamos a ver que detrás de ese enfoscado de ese mortero que recubre todos los paramentos de cal y arena empieza a descubrirse un entramado que está oculto primero por el mortero de cal y arena, después con una argamasa de barro y en su parte final aparece el entramado. Si desmontamos todo, vemos que el estado original, la vivienda normal, empezamos a descubrirlo y se queda solo un entramado. Eso es lo que nos descubrimos en el edificio. Y con ese concepto de elemento constructivo, de entramados que existe, es con lo que nos quedamos. Esto es lo que descubrimos al final. Una serie de elementos estructurales, de pie de lechos, aprovechando, de la misma manera que hacemos hoy, lo hacían antes. Es decir, no buscamos maderas perfectas, sino que cualquier elemento del árbol, cualquier elemento natural, nos va a permitir, en función de cómo lo utilicemos, en función de cómo estaremos dentro del edificio, salvar una serie de luces y salvar la construcción del edificio y levantarlo. En este caso, un entramado de madera que resulta muy agradable a la vista, pero que, por desgracia, no se adaptaba a las condicionantes estructurales de la actualidad, pues lo utilizamos, lo recuperamos. No tanto, repito, como aspecto formal, sino como conceptual. Todo lo desarrolla y se basa en ese concepto de utilizar elementos de madera muy sencillos, para poder levantar todo el edificio. Conocido esto, realizada la autopsia que tenemos, que hemos practicado, tratamos de adaptar nuestras necesidades actuales, en este caso, se va a ubicar sobre el edificio el uso de albergue, pues adaptarlo al volumen existente. Ese es el primer inconveniente obstáculo que vamos a tener a la hora de redactar nuestro proyecto. Sin perder por ello la necesidad de mantener el concepto tradicional de arquitectura histórica que tenemos. El único elemento moderno que va a aparecer en este edificio por necesidad, no por otra cuestión, es el ascensor. Un elemento que, repito y reitero, como consecuencia de las necesidades que se plantean actualmente, tenemos que envolverlo en un elemento que permita instalar o proceder a la adaptación de ese espacio para instalar en el mismo el ascensor. En este caso, utilizamos un cajón de hormigón en el cual se instalará ese elemento. Ese cajón de hormigón lo utilizaremos como un elemento más de la estructura del edificio. Pero el elemento soporte y fundamental seguirá siendo el que ya hemos visto, la estructura de materia. Como yo, repito, tratamos de recuperar el concepto de la estructura de materia, pero, como veremos, con técnicas modernas. El edificio se distribuye de una manera sencilla. La primera planta, o la planta baja, perdón, será el acceso al local con la distribución de los usos comunes. Bueno, existe una planta semisótamo debido a la diferencia de cuota entre ambas calles que se utilizará como espacio común para lavandería, guardada de bicicletas y mochilas, etc. La planta baja es el espacio común donde estarán los comedores, el comedor, la sala de ocio y el acceso. Y en las plantas superiores se utilizarán para el uso propio del albergue, las distintas zonas de litera, los dormitorios y las zonas de aseos. La última planta pues también albergará la zona de espacios de dormitorio. Eso es el resultado de las necesidades actuales, un uso nuevo. ¿Cómo practicamos esto? Vuelvo a repetirlo, soy muy pesado en ello, utilizar material tradicional con una estructura tradicional de madera pero con técnicas nuevas. no vamos a utilizar piezas enterizas o rodizos de madera enterizas, no, lo que vamos a utilizar son maderas laminadas, maderas, piezas de madera que son el resultado de un proceso industrializado de la madera pero que sigue siendo un elemento tradicional que permitirá como antes el reciclado 100% del mismo. utilizamos una técnica nueva pero el material sigue siendo el mismo. Las técnicas nuevas, el conocimiento que tenemos de la madera, de este material nos permite utilizarlo de distinta forma salvando cuestiones problemáticas que suelen aparecer en los edificios y que utilizando los materiales tradicionales de un modo tradicional se resolverían igual que vimos con piezas enterizas menudas pero que con un proceso industrializado nos permite utilizar técnicas nuevas de salvar luces con mayor con otras piezas de mayor entidad y la utilización de estos conceptos nos permite utilizar la estructura igual que se hacía antes. Incorporamos elementos nuevos como son las instalaciones que se resuelven muy bien con el uso de maderas con el uso de esta estructura de madera se resuelven perfectamente la incorporación de las nombres de una manera más económica no tenemos que hacer rozas ni abrir huecos simplemente sobre la estructura que ya tenemos instalar todo el cableado todas las instalaciones porque estas van a quedar igual que la arquitectura tradicional en el proceso constructivo tradicional van a quedar ocultos por una capa de mortero de barro y por un enfroscado de cal pues aquí van a quedar ocultos con un trasdosado también de madera en algunos puntos utilizaremos ese trasdosado para ocultar las instalaciones pero en otros y partiendo de la base de criterios que establecemos en la oficina de rehabilitación que queríamos utilizar el edificio como un muestrario o como un ejemplo de rehabilitación en madera quedarán a la vista le daremos que se quede bien que queden bien esos elementos tradicionales como es el enfoscado y como es el la argamasa de barro que queden vistas en algunos puntos repito quedarán a la vista sobre todo en la zona de accesos en la que se podrá ver la arquitectura tradicional el proceso constructivo tradicional con el proceso constructivo moderno el resultado es este el edificio sigue utilizando materiales normales en el punto desde el punto de vista tradicional la madera en este caso con aspecto y una especialización perdón una especialización del proceso constructivo más industrializado pero que sigue siendo el aprovechamiento del concepto básico que es elementos de uso tradicional ese es el aspecto que queda el edificio como se puede ver no desdice o creemos que no desdice de esta manera lo hemos basado el aspecto moderno que tiene el edificio como el empleo y el uso de elementos constructivos muy tradicionales este es el aspecto final a la derecha del edificio acabado y su aspecto exterior sigue siendo exactamente igual que el edificio original que teníamos al principio de la intervención no desdice nada sigue siendo el mismo edificio y lo que hemos tratado es eso de recuperar un edificio con elementos tradicionales y con técnicas modernas salvando con ello nuestro patrimonio y nada más simplemente agradecer la atención en las diapositivas iniciales mi edición de correo electrónico por si alguien desea mantener algún contacto para saber cómo se hizo o cualquier otra consulta que hayáis y con esto pues agradecer una vez más la atención prestada y la oportunidad que se nos da desde el grupo Madeira muchas gracias